El Partido Centro Democrático radicó un proyecto de ley para fomentar el emprendimiento, crecimiento y consolidación de las micro, pequeñas y medianas empresas. La iniciativa pretende darles mayor liquidez financiera de las MIPIMES y que empresas importantes, cadenas de almacenes y las grandes superficies, paguen a tiempo a los proveedores. La iniciativa busca acortar los plazos de pagos de grandes plataformas comerciales y grandes contribuyentes a los pequeños empresarios. En la actualidad existen aproximadamente 1.500.000 micro, pequeñas y medianas empresas en el registro único empresarial. El pago antes de 30 días a los proveedores que hoy vienen padeciendo la demora en los pagos, hasta 90, 120 días. Es un proyecto de gran impacto que estimula la economía y estimula obviamente a la pequeña y a la mediana empresa. Este proyecto busca establecer un marco regulatorio que propicie el emprendimiento, el crecimiento y la consolidación de las micro, pequeñas y medianas empresas con el fin de aumentar el bienestar social y generar equidad. El proyecto ya inició el trámite legislativo y será enviado a la Comisión Tercera de Senado para que sea debatido por todos los partidos. Gracias.